Hola amigas, mi nombre es Marisol, en el vídeo de esta semana vamos a hacer unas bolsitas para las mascarillas son muy sencillas de realizar y si queréis saber cómo lo he hecho, quedaros que comenzamos bueno amigas, pues estas son las bolsitas que voy haciendo es súper fácil, no tardéis ni media hora, se puede coser a máquina y a mano vamos a utilizar, bueno pues las telas que tengáis yo, todas estas son de algodón, he hecho mascarillas y ahora estoy haciendo la funda lo que voy a utilizar de cierre en una son un botón, en otra son cierres de estos normales estos cierres y también podéis coserle un poquito de velcro vamos a cortar dos rectángulos y de largo de largo mide 29 centímetros y de alto 14 centímetros y le he dejado un poquito de margen tanto arriba como abajo encaramos los derechos, derecho con derecho ponemos alfileres la parte de arriba que vamos a hacer la vamos a redondear para darle la forma simplemente un poquito en las esquinas en esta ocasión esta le voy a poner un botón antes de coserla le voy a meter esta pequeña cinta elástica aquí está el centro doblo el elástico de esta forma cuando le voy a pasar la máquina todo alrededor pequeña abertura para dar la vuelta y ahora le damos a dar la vuelta sacamos bien las esquinas lo he planchado y he pasado un pespunte todo alrededor cerrando los 4 centímetros que habíamos dejado para darle la vuelta a unos 10 centímetros y medio doblamos voy a pasarle un pespunte por ambos lados por aquí y por aquí cerrando la bolsa pero antes de hacer eso voy a ponerle un botón bueno ya está terminada le he cosido el botón y mirad que mona me ha quedado vamos a cortar también dos rectángulos de 29 x 14 es una medida que va muy bien para meter cualquier tipo de mascarilla y en esta ocasión no vamos a encarar los derechos vamos a poner revés con revés es ponerle todo alfileres alrededor para coserla pero vamos a hacerle también la forma redondeada si es que queréis ponerla redonda y si no así también queda muy bien ya lo he cosido todo alrededor a máquina y ahora vamos a recortar a darle forma a las esquinas redondeándolas esta es otra forma de hacer bueno una vez que ya la tenemos cosida y cortadita yo tengo aquí esta bolsa mía de bies todo esto son bies o sesgo hechos muchos de ellos con retales de tela con un retal de 25 x 25 nos salen dos metros y medio de bies cuando tengo tiempo pues hago algún bies bueno tengo este que se lo voy a poner para que haga contraste también tengo este rosita clarito y blanco pero creo que le voy a poner el blanco me gusta más le vamos dando la forma redondeada al llegar arriba al ser bies no tenemos ningún problema veis que bien queda seguimos poniéndolo todo alrededor y cosemos a máquina he puesto todo el bies alrededor y ahora vamos a doblarlo a 10 centímetros voy a pasar un pespunte en ambos lados para cerrar la bolsita de las mascarillas y luego le voy a poner un brochecito bueno amigas ya está terminada mirad que bien ha quedado esta es a juego con una mascarilla que ya me hice hace tiempo aquí le he puesto el broche normal esta otra con un botoncito y una goma que es también súper sencillo luego esta con otro tipo de broche esta también para mi nietito vamos a ver vamos a ver vamos a ver